Desde el punto de vista nosotros como IBM, queremos profundizar en cuanto a el rol de la inteligencia artificial local en Chile, hacia dónde vamos y algunos de los findings que hicimos en un reciente estudio. Siguiente. ¿Cómo aceleró la transformación digital? Pero, por ejemplo, se encontraron con dificultades tan básicas de no contar con una conexión de VPN segura, no contar con mecanismos de cyber security que permitieran seguir transaccionando de manera normal. Y nos demostró que finalmente todo lo que está relacionado a la inteligencia artificial hoy en día se convirtió en una necesidad imperiosa en la forma en la que nosotros nos vamos a colaborar entre las compañías, como también cuál es el rol que va a cumplir cada una de las personas dentro de esta estrategia de inteligencia artificial. Siguiente. Desde ese punto de vista nosotros, en vez de hablar de cifras globales o de Europa o de Estados Unidos, quisimos hacer algo mucho más orientado a la realidad de Latinoamérica. Y en particular, en el día de hoy, queremos compartir con ustedes cuál es el resultado de este estudio en Chile, que es lo que nos atañe en el día de hoy. Y desde el punto de vista de Chile, quisimos comparar también con el resto de Latinoamérica, con países similares. Cuál es la adopción que tiene la inteligencia artificial, cuáles son las grandes barreras, los grandes desafíos y también cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en el día de hoy y mirando hacia el futuro en Chile. Y desde ese punto de vista, una de los findings que encontramos dentro de este estudio tiene que ver con que el 21% de las compañías en Chile ya han implementado inteligencia artificial como parte de sus operaciones de negocio, es decir, inteligencia artificial más allá de lo que mucha gente relaciona que es solamente un asistente virtual. Para el asistente virtual es uno de los tantos casos de uso que puede ser que sea un poco más cercano a lo que ve la gente. Sin embargo, hoy en día, dentro del core del negocio ya hay operaciones en Chile con compañías acerca de inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Desde ese punto de vista también encontramos que el 39% han acelerado el despliegue de inteligencia artificial. Producto de la pandemia de COVID-19 que hemos estado viviendo en los últimos dos años, es decir, muchos lo tenían en sus planes, en sus planes de corto, mediano plazo. Sin embargo, al ver los resultados que esto provee y al ver cómo esto se puede desplegar de mejor forma y de forma acelerada, han decidido poder acelerar tanto el despliegue como el uso de la inteligencia artificial en las compañías chilenas. Siguiente, por favor. Sin embargo, pensando en un periodo post-COVID, es decir, pensando a fines de este año, ya pensando en el 2022, también a nosotros nos interesa decir, bueno, cuál va a ser el foco en Chile, ¿cierto? Acerca del uso de inteligencia artificial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y desde ese punto de vista, vemos tres grandes bloques de acción donde inteligencia artificial se va a focalizar. Los tres principales son Customer Care, es decir, todo lo que tiene que ver con atención al cliente. Hoy en día nosotros como IBM en Chile estamos trabajando con varios clientes en poder transformar la experiencia del cliente en el atendimiento. Eso es muy importante porque eso va más allá de solamente pensar en un asistente virtual, en un chat, sino que estamos hablando de redefinir toda la experiencia del cliente desde el punto de vista de una autoatención y desde el punto de vista de utilizar no solamente inteligencia artificial, sino que también utilizar todo lo que tiene que ver con data, con analytics y todo lo que está alrededor del cliente que nos permite conocerlo mejor, atenderlo mejor. Y finalmente el objetivo final es poder tener una experiencia mucho más allá de lo que hoy tiene con nosotros como empresa. También vemos después de este foco de COVID y hay un aumento importante en todo lo que son el uso de inteligencia artificial para cyber security, ¿cierto? Dentro de las compañías para proteger, no solamente proteger la parte de los datos, la parte de la infraestructura, sino que también en compañías de tipo industrial proteger sus plantas, ¿cierto? De producción en cuanto a ciberataques que nosotros podamos de alguna manera utilizar la inteligencia artificial para prevenir esos ataques y también poder tener un ambiente muchísimo más controlado. En tercer lugar, hay un tema que se mencionó mucho en las charlas anteriores que tiene que ver con la automatización de procesos. Es decir, procesos que son netamente manuales, nosotros vamos a tener la posibilidad y ya hoy en día tenemos varias implementaciones en Chile, como IBM Consulting, donde la automatización de los procesos viene siendo una tendencia muy fuerte desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos Intelligent Workforce. Es decir, nosotros hacemos un barrido completo de un proceso de negocio donde determinamos en conjunto con los clientes cuáles son las áreas que podrían tener alguna oportunidad de automatización que nos generan tanto beneficio al trabajador de esa empresa como también beneficio desde el punto de vista de la empresa en rendimiento, en mejora y todo lo que tiene que ver cuando uno automatiza una serie de procesos. Siguiente. Algunos de los, vamos a llamar así, barreras que no nos permiten acelerar tienen que ver con herramientas, ¿cierto? No todo el mundo hoy en día dispone de herramientas de última generación, algunos de los cuales están hoy en día acompañándonos acá, tanto IBM como el resto, donde tengan plataformas que estén habilitadas para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Eso obviamente que influye en la adopción de inteligencia artificial, no es lo mismo nosotros contar con una plataforma en la nube, por ejemplo, que nos permita desarrollar inteligencia artificial, versus tener solamente pedazos aislados de herramientas que no nos permiten mirar esto como un proceso único dentro de la corporación. Eso representó el 28% dentro de nuestro estudio. Siguiente. El otro impedimento que tenemos tiene que ver para poder avanzar, ¿cierto? En el uso de inteligencia artificial, inteligencia artificial sin datos no existe. Eso es algo que ha sido desde el día uno de las implementaciones de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con datos, con data, el 23% de las empresas chilenas explicaron que el aumento de la complejidad de los datos y los siglos de datos también son una barrera de la adopción de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si yo hablo, por ejemplo, en el caso de Cognitive Care o Customer Care, y yo quiero explicar o quiero armar o quiero diseñar una estrategia de atendimiento del cliente donde yo mejoro su experiencia, yo, de todas formas, para poder hacer eso e implementarlo con inteligencia artificial, yo requiero del potencial de todos los datos y la mirada 360 de ese cliente. Es decir, la gran mayoría de los datos va a estar en distintos lugares, pero yo tengo que tener esa capacidad de curar los datos, integrar los datos y unificar esos datos para efectos del atendimiento de ese cliente de forma integral. Yo no puedo tener pedazos de datos dispersos por todos lados que no tenga la capacidad de integrarlo y aplicarlo dentro de la inteligencia artificial. Entonces, el 23%, ¿cierto?, comentó que hubo un aumento de complejidad de los datos y es básicamente por el tipo de plataformas que hoy en día se están utilizando, los distintos tipos de conexiones que los clientes utilizan y también los distintos tipos de plataformas que generan datos acerca del cliente. Siguiente, por favor. Y acá me quiero detener un minuto para explicar algo que ya fue cubierto en parte en las presentaciones anteriores, pero que desde el punto de vista nuestro es algo sumamente relevante. Pero en el caso particular en Chile, 36% de las empresas indicaron que la falta de skills o habilidades y entrenamiento, capacitación para desarrollar la confiabilidad y para poder desarrollar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a los negocios, es una barrera sumamente relevante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos en el caso de IBM? Nosotros, más allá de reconocer que esto es un gap, ¿cierto?, y que es algo que obstaculiza el potencial de inteligencia artificial, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel global, siguiente, por favor, decidimos crear por primera vez, desde el punto de vista del tamaño, ¿cierto?, de la dimensión que tiene esto, hacer un compromiso. Y este es un compromiso que hace IBM como corporación a nivel global, en donde define como objetivo de aquí al año 2030, al 2030, nosotros vamos a tener re-entrenado, ¿cierto?, o entrenado a 30 millones de personas a nivel global. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es primera vez que nosotros tenemos un programa que abarca esa magnitud de personas que van a ser entrenadas, que son 30 millones de personas, si ustedes lo piensan, es prácticamente casi el doble del tamaño de la población de todo Chile, ¿cierto?, en donde nosotros vamos a tener una hoja de ruta clara y ya se firmaron alianzas con más de 170 instituciones a nivel global. Siguiente, por favor. En ese sentido, nosotros somos unos convencidos de que el talento está en todas partes. En cualquier parte de Chile, y este es un mensaje a todos los que nos están escuchando, en cualquier parte de Chile existe talento. Sin embargo, lo que no existe son las oportunidades de entrenamiento. Eso es lo que nosotros queremos y tenemos intención de poder cambiar. Es decir, si yo sé que existe el talento, pero no existe la oportunidad, vamos a juntar el talento con la oportunidad. Desde ese punto de vista, este es un programa que lanzamos hace muy poco tiempo atrás, ya tenemos dos alianzas firmadas a nivel local en Chile, tanto el Instituto Nacional de la Juventud con curso gratuito y online para jóvenes de 15 y 29 años, el programa de mujeres emprendedoras, ¿cierto?, de IBM, y también con INACAP, que nosotros hicimos un agreement para que las personas se puedan entregar. Ahora, independiente de estos tres acuerdos que nosotros hicimos y alianzas a nivel local, yo los quiero invitar a utilizar la plataforma de IBM Skills Build. Esta es una plataforma totalmente gratuita. Ustedes lo único que necesitan es conectarse y van a poder entrenarse, van a poder practicar, van a poder compartir sus certificados. Recuerden que nuestras plataformas te entregan un certificado una vez que tú completaste todos los cursos. Y va a ser una oportunidad única para que todos hemos definido en estas charlas que el tema de Skills, habilidades, es un problema que tenemos que resolver. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de IBM decidimos resolver ese problema de forma mucho más seria y hacer un compromiso a nivel global y a nivel Chile para poder avanzar en esta brecha de habilidades y Skills que tenemos en el mundo de inteligencia artificial. Siguiente. Para finalizar, les quiero contar un poco de los resultados, porque siempre hablamos mucho de inteligencia artificial, hablamos de, de, cierto, de, hicimos una pasada por cuál es el estado del arte hoy en día en Chile, pero también les quiero contar cuál es el estado del arte de las personas que ya pasaron con las primeras implementaciones de inteligencia artificial y cuáles fueron los resultados que tuvieron, estamos hablando acá en Chile. Algunos de los resultados fueron el 60% de la reducción del tiempo de las llamadas, ¿cierto? 40% mayor de productividad de los empleados al tener capacidades de inteligencia artificial de automatización, de autoservicio en cada una de las distintas etapas bajo el concepto de Intelligent Workflows. 40% reducción de la carga de trabajo administrativo, eso es muy importante porque trabajos que son de tipo manual y rutinario podemos, podemos rápidamente reducirlo un 40% y para todo lo que tiene que ver con la automatización y la utilización de inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la automatización de operaciones, tuvimos resultados de más o menos seis veces en menor tiempo de respuesta a los incidentes de, 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 de tecnologías de la información, 70% menos de alertas de falsas de delitos financieros, que eso es algo muy importante también, cómo logramos que inteligencia artificial nos permita a nosotros administrar de mejor forma las alertas y un 50% reducción de costos operativos. Siguiente. Con esto quisiera nuevamente agradecer esta invitación, invitarlos a usar IBM Skills Builds.